¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bello, mi bebé! ¡Muy bien, mi amor! ¡Venga, juega! Ya se cansó de jugar con su enamoradita Miren cómo queda con los bigotes sucios No, 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 Matías, que es un personaje Y esta brisa súper rica Y al fondo se escucha la fiesta ahí en la caseta ¡Y balayaca, amigos! ¡Hola, amigos! Bienvenidos un día más a mi canal El día de hoy Vengo saliendo de aquí de Dollar City Porque acabo de grabar un video Para ustedes, amigos Mis Insta, amigos Insta todo Youtube, amigos Vengo saliendo un momentito de De Dollar City Porque estaba grabando un video para ustedes Porque ustedes me lo han pedido Y es ¡Wow, qué lindo atardecer! Y es sobre todo lo nuevo que ha llegado a Dollar City Que probablemente cuando se suba este vlog Ya eso va a estar en el canal Así que si no lo han visto, vayan a verlo Un video actualizado de todas las cosas nuevas en Dollar City Y bueno, yo ahora ando con esto para arriba y para abajo Con este trípode Y yo creo que la gente cuando me ve con estas cosas Y estos aparatos ahí grabando Irán como que está loca que está haciendo Pero bueno, amigos Todo sea para ustedes Y bueno, también grabé El pasillo de todo lo que es mascotas Detalladito, con precios y todo No sé si de pronto para la fecha que suba este video Quizás ya está subido también en el canal Así que si no lo han visto, vayan a verlo, amigos Porque sí Yo trato de grabar pues varios videos de un solo Porque bueno, a veces también me demoro un poquito en venir hasta acá Este Dollar City que está bastante retirado Pero bueno, todo sea para ustedes, amigos Así que bueno Vamos saliendo Mi novio ni siquiera me avisó que íbamos arrancando Así que bueno Guau, qué atardecer tan hermoso Divino, guau Qué hermoso Divino Qué bello ese atardecer, Dios del cielo Con ese atardecer lo hermoso que está O sea, hoy el día se ha propuesto para... Mi novio dice que porque grito Grito porque estoy feliz Porque estoy emocionada Ay, amigos, estoy muy feliz Porque bueno Hoy me ha rendido el día full He hecho varias cosas La verdad es que aproveché bastante esa ida ahora a Dollar City Porque grabé casi que dos videos de un solo Y bueno, eso me hace súper feliz Ahora tengo que ponerme a editar Pero bueno, lo importante es que grabé dos videos que me han pedido Entonces bueno, ya lo tengo ahí listo Cuidado amor Vamos aquí, ya regreso a casita Esto... Y bueno, nada Eso les iba a contar Mira, yo estaba súper feliz porque me llegó esa amiga mía que vino desde Valledupar Cosa que me tiene súper feliz Porque bueno, una amiga que quiero muchísimo Estudió conmigo en la universidad Nos regresamos juntas Entonces bueno Estuvimos como poniéndonos al día Ustedes saben Ese típico plan de amigas De hablar de todo un poco De actualizarnos Se pasó casi que una semana acá Con nosotros Ella vive en Valledupar Pero bueno, vino de visita esa semanita Entonces yo me quise dedicar como que de lleno a ella Entonces por eso como que no grabé vlogs No estuve muy pendiente tampoco ni por Instagram Estuve como bastante desaparecida Pero ya volví Volví con toda Y bueno Recargada también Porque a veces también es bueno Este... Dedicarle a ciertos aspectos de tu vida Como tus amistades Familia Entonces yo como que me desconecté de aquí de esto La verdad lo necesitaba Y ya recargué energía Y bueno Ya otra vez estoy con toda De hecho ya Ella en este momento tiene que estar en Valledupar Justamente mientras estoy grabando este Clip del vlog Así que bueno Eso Así que Ami Muchas gracias por haber venido Me hiciste muy feliz Como se dice También como que me despejé un poquito Como de mi rutina Porque también dejé como que de hacer todo lo que hago normalmente Y solamente me la pasé compartiendo con ella Fuimos un día a estos eventos que hacen del carnaval También pasé con ella a unos lugares que ella quería conocer Entonces bueno Estoy también feliz por ese lado Porque no estuve todo el tiempo grabando Y siento que a veces eso es necesario Pero bueno amigos Ya vamos a la casa Nos vemos en otra ocasión Porque ya estoy un poquito mareada Y cuando hablo aquí Mientras vamos en el carro Me tiendo a marear bastante Así que bueno Saben la felicidad que yo tengo en este preciso momento O sea Aquí en el conjunto Últimamente están haciendo como bastantes emprendimientos De diferentes tipos de comida El otro día Hicieron de unas ayacas de pollo Que cosa tan deliciosa Obviamente yo las probé Porque me encanta la ayaca Y hoy que es sábado Estoy feliz Porque miren Hicieron ajiaco Y también sancocho de costilla Pero yo me moría por un ajiaco De hecho A mí me encantan muchísimo las sopas En la presentación que sea Yo soy muy sopera Con arrocito También trae arrocito Y eso me tiene demasiado feliz Porque mi novio no es tan sopero O sea A él no le gusta tanto la sopa Y hoy preciso Él tuvo un turno largo Y comió por fuera Así que fue el día perfecto Para yo pedirme mi manjar Para yo deleitarme Porque de verdad Que esto me hace tan feliz Tomarme un platico de sopa Oh my god Y está buenísima Porque ya la probé Así que 10 de 10 Para mis vecinos Que hicieron este emprendimiento Porque me cayó al pelo Como dice Lo de todo es que simplemente lo pedí Ellos me lo trajeron hasta acá Hasta el apartamento Así que Qué maravilla A encontrar todo Dentro del mismo conjunto Esto me tiene demasiado feliz Porque cuando no hacen arepas rellenas Hacen ayacas Ahora sopitas Y esto me tiene Ay amigos enamorada O sea Ahora sí Ni quien me detenga Tomar sopa Todos los días Que me provoque Porque de verdad Que me encanta Alguien por aquí Quiere pixita Bueno amigos Así quedó No le eché tantos ingredientes Porque no quería desperdiciarlos En caso de que me saliera mal Pero la verdad Es que quedaron Muy ricas Esta es la segunda Que me voy a comer Y de verdad Que con dos Yo quedo Súper Súper llena Entonces Si la volveré a repetir Y la próxima vez Que las hagan Le echaré Muchísimo más Los ingredientes Para todavía Sentirlas más Este peperoni Tiene un sabor Bastante picantico Pero si les gusta Como un toque picantico Así ligero Se las recomiendo Hola amigos Bienvenidos un día más Al canal He estado haciendo Como que este vlog Por partes Porque coloco un clip De una cosa Luego otra Luego otra Y la verdad Es que estaba Como colocando pedacitos Y no he contextualizado Muy bien Pero bueno El anterior vlog Que yo les hice Fue cuando fuimos De visita al malecón Que les conté Así que si no lo han visto Vayan a verlo Y luego Estuve grabando Como partecitas O sea no grabé Como que un vlog completo Sino que grabé Como partecitas De momentos De diferentes días Que bueno Que fue que se los Compartí ya Y también les he puesto Como un clipsito Que fue el día Que estaba saliendo De Dollar City Y ese día Yo estaba súper Eufórica Mejor dicho Justamente ese día Se acababa de ir Mi amiga Y más o menos Les conté Que tuvo una amiga De visita Que se quedó Más o menos Como una semana Aquí conmigo Ella no es de aquí De Barranquilla Ella era pues De Valle de Upar Y vino hasta acá A compartir conmigo Y tenía que hacer Unas cositas pendientes Entonces yo la acompañé También Entonces por esa razón Esa semana Yo no grabé más Como que decidí Desentenderme un ratico Del teléfono Más que todo También por Respeto a ella Porque bueno Estaba compartiendo Con ella Y también Porque de pronto No creí Que de pronto Ella fuese a sentirse Muy cómoda Si me veía Que yo estaba grabando Porque también Es parte de su privacidad Me imagino Entonces por esa razón Yo no quise exponerla aquí ¿Verdad? Pero sí más o menos En misa Compartí como que Una que otra historia Con ella Y toda la cuestión Y la verdad es que La pasamos tan chévere Porque a pesar de que No salimos Como podría decir Uno todos los días Hubo algunas diligencias Que tuve que acompañarla a hacer Y también Una noche Que la pasamos increíble Estaba ella Mi novio Y también llegó mi cuñado Y estábamos los cuatro Y la verdad es que La pasamos increíble Porque nos pusimos A recordar viejos tiempos Escuchando esa música Ay que lo teletransporta Uno a esa época del colegio Bueno a mí En mi caso Me teletransporta A la época del colegio Y es que Esas canciones De ese entonces Es como Un Como un flechazo Al corazón Y bueno Ella Estaba de DJ Y se puso a colocar Toda esa música Pero la música De esa que a uno Le da de verdad En el corazón Y fue como que Wow Si encuentro algunos clipsitos Porque yo se los compartí Más que todo fue por Instagram Y Instagram Les pondré algunos por aquí Como para que nos vean Pero No, no, no Fue una locura La verdad Y sí O sea La pasamos increíble Cantamos Comimos Porque bueno También habíamos comido Súper rico antes Entonces fue como que Un Un compartir Súper chévere Y la verdad es que Yo me sentí como en casa También porque ustedes Saben que aquí en Barranquilla Yo no tengo amistades Entonces como ella vino Desde allá Desde Bahía del Parque Desde donde yo soy Entonces fue como que También un momentico Como para desconectarme ¿Verdad? Y compartir Y disfrutar el momento Así que bueno Y bueno Ya hoy es un día Completamente diferente A esos días Ha pasado bastante tiempo Desde entonces Creo que más o menos Como una semana Y estoy full amigos He tenido Uy Dios mío Muchas cosas pendientes Por hacer Porque como descanse Toda esa semana Se me acumularon Muchas cosas Entonces he ido Como que a mil A mil por horas Y bueno Ya estoy como que Un poquito poniéndome Otra vez ya Como que al ruedo Como que en la misma Sintonía Desatrasándome De mi agenda Porque tenía muchas cosas Pendientes Y digo en mi agenda Porque yo en un librito Literal anoto Todo lo que tengo Pendiente por hacer Y había muchas cosas Que había propuesto Por esa semana Que les estoy contando Entonces Bueno decidí Ya ponerme al día Y este fin de semana Que pasó Estuve a full Adelantando Todo lo que más podía Porque en estos días Tengo un viaje Para Bosconia Perdón En estos días no Mañana Mañana tengo que viajar Para Bosconia Tengo unos asuntos Allá Que ir a hacer Y bueno Yo incluso Hasta estaba pensando Que podría ser Una buena oportunidad Para yo grabarles El videito De cómo fue mi vida En Bosconia Porque me acuerdo Que me lo preguntaron Bastante Y yo tenía en mente Que sí lo quería grabar Pero lo quería grabar Como cuando Tuviese la oportunidad De estar quizás Hasta en Bosconia Como de compartirles Momentos claves De mi vida Que fue por lo menos Mi colegio Que fue donde yo pasé La mayor parte del tiempo Que viví en Bosconia Entonces Yo decía Que estaría súper chévere Poder compartirles Como que algunos clips Del colegio Y como teletransportarlos A ese lugar Y contarles un poquito más Y entonces Se me ocurrió eso Y quizás Quizás lo haga Entonces vamos a ver Si me da chance En medio de las cosas Que tengo que hacer Y puedo grabarlo Y si no De todas maneras Se lo voy a grabar Ese video Porque sí Me gustaría también Contarles un poquito De cómo fue eso Y el por qué Me fui a vivir a Bosconia Y todo eso Pero bueno Eso será más adelante Entonces sí Mañana tengo que viajar Tengo que ir a hacer Unas cositas allá Familiares Y bueno Allá está mi mamá En Bosconia Entonces Bueno Voy a compartir también Un ratito con mi mamá Pero más que todo El hecho de compartir con mi mamá Me pone súper feliz Pero a la vez Estoy estresada Porque tengo muchas cosas Por hacer Ayer de hecho Fue el lunes Y estuve yo Bastante estresada De hecho Esto se lo compartí Por mi Instagram Ay perdón Perdón No sé si se paró La grabación Pero me salió Una notificación Aquí Pero bueno Ayer estuve súper estresada Incluso se los compartí Por Instagram Que El lunes Y yo ayer no tenía Energía de nada Amigos Porque como les digo El fin de semana Estuve Desactualizándome De muchas cosas Perdón Desatrasándome Es la palabra Desatrasándome De muchas cosas Entonces estaba como que Muy full Y ayer lunes Fue como que Mi cuerpo me dijo Como que Oye Cógela suave No tengo mucha energía O sea Tampoco esperes de mí tanto Entonces fue como que Verdad O sea Mi cuerpo me está pidiendo Como que Que lo ayude también Entonces Les estaba diciendo Que hace poquito Mi novio Se puso a hacerme Un nevado De estos que hacen En Juan Valdés Que de hecho Yo no soy full Adicta al café No tomo mucho El café De hecho Les contaba Que lo máximo Que yo he tomado café En mi vida Era cuando vivía Con mi mamá Y ella me daba Los fines de semana Pan con queso Pan de queso Perdón Y los metía en el café Que ella hacía Y eso era lo mucho Que yo tomaba café Pero de que Yo elija Buscar una taza de café O hacerme café O comprar café No Entonces Les estaba contando eso Que ahora Desde que él me comenzó A hacer mi novio Ese nevado Que le queda Súper rico De hecho Marco Que el de Juan Valdés Me empezó Como que O sea Como a dar Muchas más ganas De tomarlo Entonces Me lo hizo Por decir El domingo Entonces ayer lunes Yo quería que me lo volviera a hacer Porque cuando me lo tomo Siento mucha más energía Pero es como esa sensación Que te produce el café Como que te hace sentir Que tienes más energía Pero yo no soy muy fanática Del café De hecho No quisiera volverme A editar el café Porque No es O sea Yo prefiero más Como que tomar muchísima agua Dormir las horas que son Hacer ejercicio O sea Comer bien Que ese tipo de cosas Me generen la energía Que necesito Pero como estos últimos días No estaba así Por eso estaba hasta diciendo ¿Será que me estoy volviendo A editar el café? Y no Es que mi cuerpo Necesitaba Ese impulso Para sentirse bien Entonces bueno Y ayer estaba teniendo Esa crisis En la que necesitaba energía Por De alguna forma Porque estaba muy cansada Y bueno Hoy es otro día Bastante movidito Por eso decidí Sentarme aquí un ratito Y hablar con ustedes Porque A veces me pasa que Yo voy siempre Como a mil O sea Siempre estoy como que Muy Rápido En todo O sea Hago las cosas siempre A la carrera Pero no porque quiera O sea No porque esté atrasada Todo el tiempo Sino porque Es mi forma de ser Y es que A ver Les voy a contar un poquito Cuando O sea Yo vivía con mi mamá Mi mamá tiene una personalidad Así Ella es bastante Proactiva Súper pila En todo momento Ella siempre va como Un paso adelante Es la palabra Entonces como yo me crié Viendo su forma de ser Su personalidad Tan ágil Tan pila Tan todo Yo Este Veía que ella Me daba también Entender como que Uno siempre tiene que estar Pila en la juega Como dice uno Y está muy bien Pero entonces en la universidad Yo como que empecé a tener esto Como un concepto Errado Y es que yo todo lo quería hacer A lo ya Rapidísimo A la carrera Entonces Me estresaba demasiado Y de hecho Por eso yo también les conté En ese video Donde les hablé De mi proceso De que yo Me adelgacé muchísimo Y si no lo han visto Vayan a ver lo que está aquí En mi canal Me adelgacé tanto Que hasta un punto En que en algún momento Me vi tan delgada Que me empezaron a decir Que yo tenía problemas Obviamente de alimentación Por eso Y era porque Yo vivía muy a mil Siempre a millón Y esa sensación De sentirme Que todo lo tengo que hacer Ya y rápido Me generaba Mucho estrés Y a mí el estrés Me genera Falta de apetito O sea El estrés a mí Me cierra como el apetito Y no me da hambre No quiero comer Al contrario Quiero vomitar Del estrés Entonces como a otras personas Sé que les da como hambre Porque mis amigas me dicen A mí el estrés Me da mucha más hambre De lo que me la quita Entonces Es como que en cada cuerpo Funciona diferente Pero bueno Entonces yo Como empecé a tener Este concepto erróneo De que yo para conseguir Las cosas Y que me saliera todo bien Tengo que ser rápida Pila Proactiva Y toda la cuestión Siempre he sido así Y mi personalidad Es muy veloz O sea Yo voy a millón Por eso a veces Estoy hablando una cosa Y termino hablando otra vaina Porque es que mi cerebro Va a un ritmo diferente A lo que yo Incluso estoy hablando O sea Yo aquí estoy hablando Y ya mi cerebro Está pensando en lo próximo Que voy a decir O sea Si ven Empiezo a hablar rápido De repente Entonces es como que Mi forma de ser Bueno no Mi forma de ser No Es una conducta Que he adquirido Que ¿Por qué les digo eso? Porque uno siempre Puede reaprender Cosas nuevas Y Yo tenía en mi cabeza De que eso era la única forma Y que ya eso era Mi forma de ser Y ya está Si me iba a quedar Mejor dicho Pero Algo que yo siento Que es clave Cuando uno es así Es que tú te tienes Que rodear también De personas Que a ti te Inspiren O que tú Las veas Y te motiven A querer ser También así O llegar a tener Ese estilo de vida O llegar a tener Ese Como No sé No sé cómo explicarles Pero bueno Total es que yo Eso lo tengo muy claro Y siempre trato De rodearme De personas Que a mí me motiven Que me inspiren Y eso es un consejo Que les doy siempre Entonces cuando yo Otra vez comencé Mi relación Con mi pareja Que eso es una cosa Que les voy a decir Ay perdón Creo que se me está saliendo Un moco Pero bueno Ven Yo me distraigo Así rapidísimo Bueno Cuando yo volví Otra vez con mi pareja Me pasó eso Que yo Empecé a decirle Amor Yo de verdad Quiero mejorar Muchas cosas de mí Que sé que no están bien Y que yo en ti veo Que me gustaría Hacerlo O sea En ti noto cosas Que de verdad Me gustaría también Adquirirlas a mí Hábitos Que también quisiera Adquirir para mi vida Porque de eso se trata También una relación Amigos Que ambos construyan Como equipo Y que ambos también Se ayudan mutuamente Y que cada día Mejoren Constantemente Como equipo Individualmente En fin Y Él me dijo como que Sí amor O sea es verdad A veces tú vas a millón Y a veces no es necesario Y miren eso Yo lo aprendí A las malas En la universidad Porque Yo siempre creí eso No es que yo tengo que ser rápida Y ir a millón Y no sé qué Y al final Lo único que me generaba Era mucho estrés Y al final conseguía las cosas Sí Pero Las mismas personas Que de pronto Estaban a mi alrededor Me decían como que Oye pero tú vas muy rápido Cálmate Mis amigas me decían Pero tú por qué eres así Contrólate O sea Cógelas suave Y Empezar a darme cuenta Que también las personas Que iban Despacio A su ritmo Meticulosamente Pensando en cada cosa Que hacer Y tomándose su tiempo Para actuar También conseguían las cosas Entonces No es que porque yo vaya más rápido Yo voy a conseguir las cosas Mejor que la otra persona No Es que Cada quien Tiene su forma De analizar De actuar Y no porque sea así Es la forma correcta Me explico más o menos Lo que quiero decir Entonces Mi novio Tiene una forma De ser mucho más calmada Mucho más tranquila Él piensa muchísimo Y muy bien Antes de actuar Se toma su tiempo Entonces Eso es algo que yo le decía Yo de verdad Quisiera adquirir eso Porque yo siento que yo A veces actúo por impulso Y es real O sea Yo soy muy impulsiva Pero no muy impulsiva De actuar Hacer grosería Y eso no Impulsiva es que Cuando yo tengo que hacer algo Lo quiero hacer ya Y es rápido Porque si no No lo voy a hacer Y así más o menos Y él es una persona Súper calmada Y creo que Ese balance Entre los dos De que yo soy muy impulsiva Y él es muy calmada Hace que equilibremos La balanza Y por eso Nos entendamos también Porque él me permite A mí Algo que yo No tengo Y es calma O sea Él me genera Esa sensación De tranquilidad Entonces Desde que yo empecé A bajar las revoluciones Como digo yo A coger más Como que las cosas Con calma Pensar muy bien Antes de actuar Y todo eso Me he dado cuenta Que wow O sea El beneficio para mi vida Es muchísimo mayor Que cuando yo iba así A millón Porque el estrés Reduce El estrés se reduce Porque ya cojo Las cosas con calma Y pienso muy bien Y analizo Entonces como que No voy al mil por horas Y me tomo mi tiempo Y eso me permite También conseguir las cosas Al igual que si estuviese A millón Y la ventaja Es que no me lleno Y no me cargo de estrés Entonces Cuando yo empecé A interiorizar eso Porque amigos De verdad Mi intención siempre va a ser Mejorar cada día más Entonces Y no compararme Con los demás Porque eso es una clave O sea Tú no puedes tratar De mejorar Comparándote con los demás Tú tienes que concentrarte En ti En tu proceso Y concentrarte En cómo seguir mejorando Tú solito Independientemente De lo que las personas A tu alrededor Sean o tengan ¿Ok? Entonces yo Empecé a trabajar en eso Y a veces Cuando ya siento Que de verdad Estoy muy Veloz En lo que estoy haciendo Interiorizo eso otra vez Gracias vecinos No sé si se escucha Una bulla que está al fondo Y me doy cuenta Que otra vez Me siento Mucho más yo Y vuelve la calma A mi vida Y cuando estoy en calma Amo ese momento De mi vida Porque Ya haber pasado Por tanto estrés En la universidad Me dejó clarísimo Que eso no me trae Nada bueno a mí Y a mi vida Y el estrés jamás Va a ser bueno En tu vida Entonces Sí A veces cuando tengo Estás A lo que voy Es que a veces Cuando estoy Con tanto estrés Como he estado En estos últimos días Que he tenido Muchas cosas por hacer Muchos pendientes Y esas cosas Me empiezan a generar Estrés Como al punto De querer tomar café Cuando yo realmente Yo no tomo café Me dice también El cuerpo Como que Creo que esta es una señal De que cojas la suave Respires profundo Analices muy bien Las cosas Y te tomes tu tiempo Para actuar No tiene que ser ya O sea No tiene que ser ya Tienes que simplemente De verdad Pensar en lo que vas a hacer Tomarte tu tiempo Ay perdón Se me está pegando El pelo aquí en la caja Y actuar conforme a eso Pero siendo en calma O sea no tienes que ir Entonces quería también Sentarme un ratito Con ustedes Y reflexionar sobre eso Porque sí De pronto a veces La edad también O sea yo tengo 25 años A veces también Como que uno a esta edad Se siente como que Todo tiene que ser ya Y todo tiene que ser Súper rápido Y a veces no es necesario Que te agobies Y te desesperes Por tener las cosas ya Porque todo sucede En el momento correcto Y en el tiempo Que para ti Va a ser perfecto A veces las cosas Que tú quieres No te llegan en el momento Porque quizás No estás preparado En ese momento No tienes las enseñanzas Suficientes Para poder tener Eso que quieres Y por eso La misma vida Te va preparando Y te va volviendo Que seas más resiliente En las diferentes etapas De tu vida Para que puedas Tener eso que quieres En el momento ideal Para ti Donde de verdad Le vas a sacar El mayor provecho Y el fin Entonces bueno Por eso también Quería centrarme con ustedes A decirles eso Que también creo que Es importante Que la persona Con la que ustedes Decían compartir su vida O sea su pareja También sea una persona Que quiera crecer contigo Que también te apoye Y te ayude En ese tipo de situaciones También Porque creo que Él ha sido un apoyo Para mí en ese sentido Porque cada vez Que yo voy a mi yo Yo solamente lo veo a él Y es como que Calma O sea si puedo Tener una vida En calma Y aún logrando Las cosas que quiero Pero todo está también En mí Y en decidir Trabajar en mí Entonces sí Eso les quería contar Así que bueno He estado humil Haciendo muchas cosas Pero también me tengo Que tomar estos momentos Para sacarlo Interiorizarlo Y ya otra vez Como que decir Bueno listo Estamos a millón Vamos al pool Pero también ya Cógella suave Porque si no Vas a terminar estresada Innecesariamente Porque sabes que Puedes hacer las mismas Cosas sin tener Que estresarte Entonces por eso Así que bueno amigos Eso Y bueno Y me siento súper feliz Que pues que mi pareja Me permita eso ¿Verdad? Y que bueno Si no tiene pareja También O sea también Ustedes pueden hacer La reflexión Ustedes mismos A lo que voy Es que en él Yo veía Esa figura de calma Que de verdad Yo sentía Y siento que necesito En mi vida Porque no todo Tiene que ser a mil No todo tiene que ser a millón Y aún así Puedes manejar una vida En calma Y Check, check, check Todas las cosas Que tú puedas Necesitar hacer No sé si a veces Me explico bien Yo a veces Como les digo Como voy así Hablo tan rápido Que bueno Ya la forma de hablar Ya eso sí es algo Que no creo que cambie Porque eso ya es parte De mi personalidad Siempre soy así Desde chiquitica De hecho mi mamá Decía que yo Cuando estaba chiquitica Me ponía a hablar Con señoras Súper mayor Y yo por eso Empecé a hablar Desde muy temprano Y por eso Me adelantaron Un año en el colegio Porque yo hablaba bastante Entonces era como que No, esta niña Ya está preparadísima Mira cómo habla Entonces Me adelantaron un año Entonces Sí, todo ese tipo de cosas Así que quería contarles Un poquito Abrirme con ustedes Un poquito Y bueno Eso Ahora Bueno Ya listé la maleta No es una maleta Tampoco es que me voy Muchos días Son nada más como tres días Pero Sí, ya listé las cosas Como para dejar todo pendiente Porque adicional a eso Tengo que ir a hacer mercado Hoy, amigos Entonces también el mercado O sea Las responsabilidades de adulto Amigos Esas cosas también Me estresan un poquito Porque a ver O sea Imposible que uno no se estrese Por las cosas que tiene que hacer Estando adulto Creo que la vida de adulto es eso Tener muchas cosas Por hacer Muchas responsabilidades Pero sin perder la esencia Yo le digo a mi novio Le digo Yo siento que yo A la edad que yo siga teniendo Yo voy a seguir teniendo Esta personalidad Porque Es que No es que uno no madure Es que uno Adquiere muchas más responsabilidades Pero aún Con esa esencia de niño Que uno lo caracteriza Por lo menos yo me siento así Y espero Como le digo yo A él Espero que lleguemos a viejitos Con las mismas personalidades O sea Yo con mis ocurrencias Porque es que Es imposible aburrirnos Yo siempre salgo con una ocurrencia De verdad Y él me dice Como que amor ¿Tú dónde sacas tanta cosa? Y es que a veces Yo misma me veo a la espada Y digo Yo de dónde saco tanta cosa O sea Ni yo me lo explico Entonces bueno Y sí Porque yo siento Que yo voy a tener Los mismos gustos O sea A la edad que sea Voy a seguir teniendo Los mismos gustos Solamente que con Muchas más responsabilidades Entonces bueno Tengo que ir a hacer Mercadito amigos No creo que me acompañen O de pronto sí Como que Una partecita Porque Siento que este video Va a estar súper largo Aparte que me enganché Hablar aquí con ustedes Pero siento que lo necesitaba Está bien también Que si ustedes tienen Una persona con la que Se desahogan Lo hagan también Como terapia Saquen todo Y también como Interioricen las cosas Que de pronto Están pensando Y todo eso Porque sí O sea Yo no tengo amistades Aquí en físico Pero sí los tengo Aquí a ustedes Virtualmente Y también a mis amigas A distancia Y mi mamá también O sea Mi pareja Entonces como que No es que yo me sienta sola Para yo no hablarlo Con alguien No Sino es que Me gusta hacer como Catarsis también Con ustedes Hablarlo aquí O sea A mí me encanta Esto es Para mí Súper satisfactorio ¿Ya? Entonces por eso Bueno amigos Entonces bueno Ya creo que Les hablé bastante Ya creo que ya me enganché Suficiente por aquí Voy a terminar De alistar unas cositas Terminar la lista Del mercado De unas cositas Que me faltan Porque yo siempre tengo Como que la misma lista Del mercado Solamente que Cada mes Voy cambiando Por lo menos Este mes me toca Comprar más cosas de aseo O este mes no me toca Comprar tantas cosas de aseo Y eso como que es lo que hace La diferencia Entre cada mes Entonces como que casi No cambian mucho Las cosas de la lista Y eso es otra cosa Que les iba a decir O sea No les pasa Que ustedes cuando Está como por lo menos Terminados el mercado Porque yo hago un mercado Que aparte O sea Me dura exactico el mes O sea Yo soy demasiado Crack Como le digo a mi novio Porque ni yo me explico Cómo hago un mercado Perdón Cómo hago un mercado Y aún así Me dura exacto O sea Me dura exacto El tiempo exacto Entonces Yo le digo a él Que cuando Están los últimos días Del mercado Y no sé si a ustedes Les pase Que se me acaban Como que se me van acabando Todas las cosas Porque esa es otra Yo no hago mercado Hasta que yo no me termino Todas las cosas que tengo En la nevera Y en la dispensa Porque es mi forma De satisfacción Como que ok Consumí todo lo que compré Y si al final del mes Hay algo que no me terminé De consumir Entonces yo digo Bueno Entonces esto No es necesario Para el próximo mes Porque no me lo Ni siquiera me lo terminé De consumir Entonces así como que Calculo mucho mejor Esas cosas Entonces le digo A yo a él Perdón que me salga El tema Porque yo soy así Amigos Voy hablando de todo Un poco Pero bueno A lo que voy Es que No sé si les pasa Que cuando ya se les están Como que acabando Las cosas Es cuando más creatividad Tienen para hacer comida No sé si me explico O sea Me pasa a mí Ok Cuando hacemos el mercado Entonces los primeros días Del mercado Es como que Tengo todo lo que necesito Para las diferentes recetas Que pienso en mi cabeza Que voy a hacer Es como que Me bloqueo O sea Cuando llegamos De hacer mercado El primero Segundo La primera semana Yo es como que Ay amor No sé qué hacer Teniendo Todo el mercado completo Entonces es como que No sé qué hacer O sea Me bloqueo Es como que Tengo tantas opciones Que no sé qué hacer En cambio Cuando se está acabando El mercado O sea Fin de mes Que ya nada más Quedan como que Una que otra Cosita diferente Es cuando mi creatividad Llega O sea En la escasez Como digo yo En la escasez Mi creatividad Vuela Porque cuando yo No tengo tantas cosas En la nevera Es como que digo Uy Yo debería de hacer Esto con esto Esto Amigos Y me hago unos inventos Que a veces Ni yo misma me creo Y cuando nos los comemos Es como que What? O sea ¿Cómo? 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 ¿Cómo carajo? Yo hice esto Porque no tenía tantas cosas En la nevera Y quedó tan delicioso Entonces esas son cosas Que a veces Él y yo Nos ponemos a pensar Como que ¿Cómo es posible Que cuando no hay tantas cosas Es cuando más creatividad Te da a ti Para hacer más cosas? Eso me pasa A mí Yo no sé si a ustedes Les pasa Si a ustedes les pasa Coméntenme aquí abajo También para que Sabe que no soy la única Pero sí O sea Es muy real Entonces Ayer Antier Perdón Hice como unas arepas Rellenas Con todo lo que yo Se me ocurrió Que había ahí Y quedaron Buenísimas O sea Buenísimas Yo normalmente hago una pizzita Que es hawaiana Y el otro día No tenía la piña Para hacer la pizza hawaiana Pero tenía como un peperoni Una cosa así Que yo usaba Por unos sándwiches Y se me ocurrió Hacer una pizza De peperoni De ese Porque aparte Que las pizzas de peperoni Sí existen Pero yo nunca la había hecho Como que con los ingredientes Que tenía Y quedó buenísima Y yo creo que les compartí En el clip Esa pizza quedó Buenísima O sea Que yo digo Como Y aparte que la hice Con poquitos ingredientes Porque no sabía Si de verdad iba a quedar rica Pero ya dije Que iba a anotar Todos los ingredientes En mi lista de mercado Porque de verdad La voy a volver a hacer A mi novio le encantó Aparte que ese peperoni Tiene como un sabor Como picantico Entonces sí se sentía Demasiado deliciosa Y yo como que Yo no puedo creer O sea Siempre las últimas recetas Que hago Al final del mes Son las que decimos ¿Qué? O sea Tengo que volver a hacer esto Entonces sí Me pasa eso Muy muy comúnmente Todos los fines del mes Así que bueno Tenemos que ir a hacer Mercadito amigos Ya me tengo que ir Porque bueno Ya son más o menos Once y media Y ahorita ya llega Mi novio Y la idea es que él llegue Y nos vamos enseguida A hacer eso Para salir temprano De eso Porque como les digo Mañana tengo que viajar Y creo que voy a madrugar Para viajar Así que este vlog Lo más probable Es que lo termine hoy Quizás cuando vaya al mercado Y ya pues termine Porque quiero hacerles el videito De cómo fue mi vida en Bosconia Para que ustedes como un poquito Se vayan y se teletransporten conmigo A cómo fue esa época Aparte que me hace mucha ilusión También como compartirles esto a ustedes Porque Fue parte de mi vida Y fueron varios años de mi vida Que Que obviamente para mí Significaron muchas cosas Entonces sí Quiero hacerles ese videito Y ya me decidí Mientras hablaba con ustedes Ya lo decidí Porque también quiero tener esto aquí Como recuerdo Siento que también es mi canal También se convierte En como un álbum de recuerdos Para mí también Porque siento que Con el paso de los años Yo cuando vea mis videos nuevamente Y diga Uy madre Miren todo Y perdón la palabra Pero mira todo lo que tuviste que pasar O mira todo lo que has vivido Para este momento En el que estás O sea Siento que va a ser demasiado gratificante Y qué rico también Poder compartirlo con ustedes Porque de verdad Me hace mucha ilusión Que estén aquí Que me comenten Miren Yo de verdad soy tan feliz Cuando veo sus comentarios Me llena muchísimo Saber que algunas personas Se identifican conmigo Que tienen algunos gustos Parecidos a los míos Wow O sea Y lo peor de todo Es que yo aplacé tanto esto Y no esperé Como que Recibir tanto cariño De parte de ustedes Tan rápido Que de pronto Eso fue lo que A mí me ha impactado tanto Y me alegra muchísimo Seguir compartiendo con ustedes Y seguir mostrándoles Lo que soy Porque de verdad Que yo aquí soy Sin filtros Lo que ustedes ven Eso es lo que soy Tratando siempre De mostrarme Tal cual Sin aparentar Ser algo que no soy Porque no hay algo más Triste en la vida Que tener que aparentar Algo que tú no eres O sea Y siento que aquí Yo me abro A tal punto Que de verdad Soy tan yo Que eso me genera Tanta satisfacción Por eso cuando les comparto Un video Porque soy yo Mi máximo esplendor Se lo juro Entonces bueno Eso amigos Estoy demasiado feliz Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí Gracias por ver Todo esto que acabo de hablar Porque wow O sea Me llenas muchísimo De verdad Y Ay no eso Yo no sé Hoy estoy como sentimental Amigos Pero sí Estoy muy feliz También de que ustedes Estén aquí Y a veces ustedes También por Instagram Me dejan mensajitos Y wow O sea me siento Tan acompañada Que eso Me hace muchísima ilusión A veces que también Ustedes me comentan cosas Y yo enseguida Les contesto Porque estoy pendiente Si tienen alguna duda O sea no duden De verdad en comentarme Lo que ustedes quieran decirme Porque yo de verdad Valoro muchísimo eso O sea sus comentarios Son para mí Como le digo yo A mi novio Mi motivación Porque yo los veo A ustedes ahí Interactuando conmigo Y es como que Wow Hay otra persona Del otro lado de la pantalla Que está identificándose De alguna forma conmigo Y eso creo que Es mi único objetivo Aquí en YouTube Que ustedes se sientan Identificados también Conmigo Que se sientan De alguna forma Acompañados En sus vidas Y que bueno Que vivamos todo este proceso Juntos Así que bueno amigos Ya dejaré de hablar tanto Porque estoy hablando demasiado Y ya estoy demasiado sentimental Amigos Así que bueno Nos vemos Más tardecito Que voy a hacer el mercado Y si puedo Les comparto como unos tipsitos Y bueno Y ya hasta aquí quedaría este vlog Para no hacerlo tan largo ¡Suscríbete! 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 Ahora después de vuelva De Boscone Para bañarlo Porque ya Y a mí me gusta Aquí en este centro comercial En Miramar En el local que está por allá Que se llama Oh My Dog Miren Ahí es donde me gusta bañarlo A mí Porque de verdad Que lo dejan súper bonito Pero bueno Ni modo Se salvó Así que bueno Vamos a Seguir a hacer el mercado Ahora Tengo que ver Cómo voy a hacer Porque allá donde vamos A hacer el mercado Él no se puede quedar Me voy a ver Que me ingenio Y decimos Venir para lavar el carro No, Matías Están lavando el carro Y Matías está impactado Porque están lavando el carro Miran Esto es súper relajante Pero Matías Creo que no le gusta la idea ¿Qué, mi amor? Están lavando el carro, Matías ¿Qué más que eso? Oye Sí, mami agradece Que te salvaste De tu baño El carro estaba súper cool Miren, miren cómo sale Miren cómo sale Miren cómo sale la tierra Un ruido Me da demasiado humor En este carro Ya, mi amor Ya Está viendo Cómo que va A pelear Por su territorio Este es el mejor lugar Para me dedicar Aquí en Barranquilla Y no lo pienso discutir Con nadie De verdad que En el resultado Del mercado Se ve la diferencia Miren, mega tiempos Así que si no lo conocen Aquí en Barranquilla De verdad que se los recomiendo Porque de verdad Que sí hace una diferencia El total O sea Impresionante Y miren Y aquí llevo de todo Bueno, yo te llico Vengo saliendo de Mercat, ya, vamos para la casa, ya salimos de eso, me siento un alivio cuando salimos de esas cosas Porque ya es como que responsabilidad adulta, fuera, y bueno, ya vamos para la casita, a Mati no lo pudimos bañar Así que tuvimos que llevarlo de nuevo a la casa, lo dejamos allá un ratico, vinimos, marcamos rápido y llevamos para atrás otra vez Y bueno, hasta aquí el vlog del día de hoy, gracias por acompañarme, recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho Y regalarme un like si les gustó esta aventura del día de hoy, y bueno, nos vemos en un próximo vlog, bye ¡Gracias!